Hola que tal amigos, como están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante para construir su vivienda. Nos encontramos revisando justamente previamente una construcción antes de que empiece la actividad del armado de techo, techo, entrepiso, losas, vigas, etc. Y acá hay un asunto importante, porque muchas personas, incluso, es un tema muy frecuente en los problemas de la construcción. ¿No? Justamente referido al tamaño de este fierro que nos queda expuesto para el siguiente nivel. Entonces, acá yo tengo una longitud aproximada de 87 centímetros. Yo necesito un espacio como mínimo de 25 centímetros para mi losa, para mi futura losa, ¿No? Entonces me va a quedar 62 centímetros. Ahora, este fierro es un fierro de 5 octavos. Para el fierro de 5 octavos yo necesito mínimo 80 centímetros para poder realizar un traslapis seguro. Entonces, esa longitud de 80 centímetros es obviamente mucho mayor que los 65 centímetros o 62 centímetros que me están quedando actualmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjese, una actividad que no la había anticipado el cliente, que ahora es necesaria. Se tiene que traslapar desde la base, porque en la base yo tengo 87 centímetros. Entonces, yo sí podría traslapar un fierro desde la base, pero me obliga a dejar el fierro para el siguiente nivel, porque si no estaría traslapando muchas veces. Entonces, esto es algo tan fácil de identificar, estimados amigos, pero que sin embargo ha resultado en un problema muy grave para otras personas. Entonces, previamente, antes de que usted vaya a techar su casa, vayan a armarle toda su estructura del techo por completo, hay que revisar adecuadamente la longitud de traslapes de estos fierros. Ahora, segundo punto importante, si voy a paralizar mi obra, digamos, 3 meses, 5 meses, 1 año, tengo que dejar preparados los fierros. ¿Por qué? Porque depende del lugar donde nosotros construyamos, existe un nivel de corrosión muy grande en el ambiente. Entonces, ¿cómo debo dejar el fierro? ¿Estará bien dejarlo forrado con plástico? Evidentemente no está bien. ¿Por qué? Porque el vacío que existe dentro todavía conserva humedad. Y entonces, al estar forrado, va a incrementar el daño a nivel de óxido a nuestras barras de construcción, nuestras varillas de construcción. Lo que se debería hacer, y siempre hemos recomendado, es que cada una de estas varillas se ponga un tubo de 2 pulgadas y se llene con un concreto pobre. El concreto tiene que estar fabricado solamente con arena gruesa. De esa manera, llenamos a cada una de las varillas con el tubo de 2 pulgadas de desagüe y entonces nuestro fierro va a permanecer íntegro el tiempo que ustedes deseen, estimados amigos. Porque el plástico es un elemento muy impermeable, entonces no va a ingresar la humedad, no va a dañar nuestra construcción. ¡Gracias!